Música Ejército de Bolivia, solidario con la República Argentina En un acto de hermandad, entre países amigos, el Ejército de Bolivia, con solidaridad inmediata, coadyuvó a la sufocación del incendio de gran magnitud registrado en la provincia Corrientes, noreste de Argentina, frontera con la República de Paraguay. La Compañía Conjunta de Combatientes de Incendios Forestales del Ejército, al mando del Coronel, diplomado en altos estudios nacionales, Johnny Cosío, e integrada por oficiales y suboficiales, expertos en combatir, controlar y apagar fuegos, realizaron la mitigación de incendios en el país vecino. El gran trabajo solidario realizado demuestra la hermandad entre los pueblos de Bolivia y Argentina, hecho que motivó el profundo agradecimiento del Vice Intendente del Gobierno Municipal de Corrientes, Emilio Lanari, quien agradeció la presencia de militares bolivianos para combatir los incendios de la jurisdicción. Asimismo, el General de Brigada, Aldo Carrari, comandante de la División 1 de Argentina, reconoció el compromiso asumido por el Gobierno y el pueblo de Bolivia. El suboficial principal de la aviación argentina, Sergio Escudero, también se sumó al agradecimiento. Soy el suboficial principal, Sergio Escudero, ya retirado del Ejército. Bueno, en estos días que anduve volando, pude ver el gran trabajo que hizo el Ejército Boliviano. La verdad que agradecido a los camaradas del Ejército Boliviano. Una gran ayuda para este lugar que tiene recursos naturales y se pudo ver lo que pusieron en el campo. Día a día, 10, 10 para el Ejército Boliviano. Misión cumplida. Este es nuestro Ejército solidario, comprometido, apoyando y haciendo frente a desastres naturales. ¡Suscríbete!